El presidente de Bolivia, Evo Morales, se declaró ganador de las elecciones presidenciales del domingo y denunció que está en marcha un golpe de Estado alentado por la derecha con apoyo internacional, por lo que llamó al pueblo a organizarse y defender la democracia. Está en proceso un golpe de Estado, aunque quiero decirle ya sabía emancipadamente, se prepararon la derecha con apoyo internacional para un golpe de Estado. Asimismo dijo que hasta ahora han aguantado y soportado con paciencia para evitar la violencia y que no entrarán en confrontación. No hemos entrado en la confrontación y nunca vamos a entrar en la confrontación, pero quiero decir al pueblo boliviano, primero, Estado de emergencia y movilización pacífica y constitucional para defender la democracia. Por lo que en su comparecencia ante la prensa, llamó a seguir construyendo la paz con justicia social y a continuar trabajando por el crecimiento económico. Además, consideró que el golpe de Estado se expresa en las movilizaciones que impiden el conteo de votos de las elecciones, mediante la destrucción de dependencias de los tribunales electorales departamentales y los ataques a las casas de campaña de su partido. Insistió en que volvió a ganar las elecciones y ratificó que está casi seguro de que con el recuento de votos en las áreas rurales, su victoria se dará en primera vuelta. Solo estamos esperando que el Tribunal Supremo Electoral informe, y yo estoy casi segurísimo, que con los votos de las áreas rurales vamos a ganar en la primera vuelta. Aunque el conteo del TREP dijo que ganamos, pero somos respetuosos al informe oficial que brindará el Tribunal Supremo Electoral. De acuerdo con Evo, las manifestaciones de sectores de clase media urbana son convocadas por el candidato y expresidente, Carlos Mesa, quien alega haber obtenido los votos suficientes para llegar a una segunda vuelta, y denunció un presunto fraude a favor del actual mandatario.